En esta Semana Santa hay gente que decide no ir a la playa o al mar, o a las montañas o a los ríos. Simplemente buscan otras opciones, por ejemplo, aquí el volcán Masaya. Les dejo todo este corrido de estos turistas costarricenses, sobre todo los que han visitado este sitio turístico. No, súper bien, andamos en un tour como de tres días y ya es la primera vez que vimos este volcán, súper lindo. ¿Y a dónde te quedas ahí en Nicaragua vos? Sí, no, está demasiado lindo, la verdad. Sí, de Costa Rica, muy contenta, muy contenta, muy bonito los lugares que hemos visitado, interesantes todos, la comida deliciosa, la gente muy amena, la verdad es que la hemos pasado súper bien. Muy bonito, la verdad. ¿Qué le ha parecido Costa Rica? Muy bien, pura vida, la verdad que sí, muy contentos, hay lugares muy lindos aquí en Nicaragua que disfrutar y ya que somos vecinos, pues venir a degustar mucho de estos lugares, paisajes, comida, las comidas muy ricas. ¿Y de qué le llaman ustedes Cantón? Vivo en San José porque trabajo en San José. Ah, muy bonito, estamos disfrutando el momento en familia. ¿Y por qué no decidieron ir al mar, a la playa, no sé, a otro lugar y venirse al volcán? Porque estábamos cerca. Ah, son de aquí, de esta zona. Sí, está bonito. ¿Qué es lo que vale para disfrutar en familia? Hermoso. ¿Tu nombre es? Marcel. Somos 30, 30 de Costa Rica y venimos a pasar vacaciones aquí en Nicaragua y aprovechando esta tarde aquí en el volcán de Masaya. ¿Cuántos días más o menos? Bueno, ingresamos ayer y si Dios lo permite mañana llegamos de regreso a nuestras casas. ¿Y por qué usted decidió Nicaragua? ¿Por qué no se fue a El Salvador, a Honduras? ¿Le tiene miedo a las pandillas allá, verdad? Ya ahí. ¿A las maras? Digamos, no, no, la verdad, sí, y Nicaragua la verdad que yo soy turoperador en Costa Rica y la verdad que Nicaragua siempre ha sido un atractivo para los ticos, les gusta mucho venir a conocer aquí y es una oportunidad, verdad, que estamos mañana feriado, vacaciones y Semana Santa, entonces venimos a disfrutar de las bellezas que ofrece Nicaragua. ¿Y ellos saben de que si te vas a Costa Rica a un plato por lo menos son 5 dólares? ¿O cuánto vale un plato allá? ¿Un almuerzo? Decime la verdad. Ya, hablemos de 6 dólares. 6 dólares. ¿Y aquí más o menos con cuánto comes? Ya, y aproximadamente... ¿Económico? Sí, un plato económico, sí, unos 3, más o menos, 3 dólares. Claro, si te doy un churrasco en todo lugar es caro. Obviamente, sí, es correcto. Compartiendo, conociendo, muy contentos, muy inspirados de la cultura nicaragüense. ¿Es la primera vez usted que viene aquí a Nicaragua? Es la primera vez, sí. Bueno, hay que salir de la rutina y es necesario darse estos paseitos. Bueno, yo tuve muchos años pensando en venir a Nicaragua, ya fui a Panamá, Costa Rica, Salvador, Guatemala, me falta Belize, Honduras, Nicaragua. Y bueno, vi la oportunidad ahora que ya abrieron, puedo venir, estoy en Miami. Con imágenes de Guillermo Quiroz les informó, Antenor Peña Solano, Crónica TN8.